Cuando se habla del Benfica de principios de los años 60, se recuerda al equipo dirigido por Bela Goodman, revolucionario por su manera de formarse en 4-2-4 e ir modificándolo a lo largo del partido. Y por ser el último equipo de fútbol en realizar un juego ofensivo. Goodman ingresa al Benfica en 1959 y decide despedir a los mejores jugadores del plantel y promover a jugadores juveniles como Pereira, Ángelo, Germano, Maroyoao, Neto, Cruz, Santana, Augusto, Aguas, Coluna y Cabem. Entonces, al tener jugadores más jóvenes, los decide alinear de cierta manera en que puedan desplegar toda su habilidad y velocidad por todo el campo de juego, enfocándose principalmente en el ataque. Una vez que el partido comenzaba, rápidamente su formación pasaba de 4-2-4 a 3-2-5. El rigor defensivo era blando para la época, concentrándose en que el mediocampista Cruz buscase la apertura en la defensa para pasar el balón a Coluna o Santana y que ellos armaran un ataque en forma de W con Cabem, Aguas y Augusto. En 1962, Goodman deja de lado a jugadores como Neto y Santana por bajo rendimiento y ficha a jugadores jóvenes como Eusebio y Simoes. Su planteamiento de formación pasa a ser directamente desde el principio el 3-2-5 y para un mejor control del mediocampo decide reemplazar a Neto con el delantero Cabem y alinearlo con Eusebio al frente y Simoes como delantero por la izquierda. De esta manera, el equipo pasó a tener un mediocampo mejor controlado por Cruz y Cabem y a que todas las pelotas pasaran por Eusebio para que este armase y dirigiese el ataque ya que era el más habilioso de todos y de esta manera se volvió un equipo todavía más ofensivo. Es así como el equipo de Bela Goodman consiguió dos años consecutivos la Liga de Portugal y la Copa de Europa ante el Barcelona y el Real Madrid.